Títulos llega a nombre de Telboca, el kiosco del caraqueño, laboratorio dental Trujilium. Títulos con Luis Barazarte. Títulos llega a nombre de Telboca. Títulos con Luis Barazarte. Comienzo leyendo lo universal. Ex militar peruano aseguró que situación de xenofobia contra Venezuela podría agravarse. Se incendia edificio residencial en el centro de Caracas. Conozca las mentiras de María Corina Machado, un trabajo que no trae el universal nacional. Representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos visitarán Guyana. Ya entran los primeros camiones del convoy de ayuda desde Egipto a Gaza. Egipto supervisa junto a Catar y Estados Unidos el cumplimiento de la tregua humanitaria en Gaza. Leemos 2001. Nicolás Maduro denuncia campaña sucia con mucho billete desde Exomóvil. Albatros Airlines estrena ruta el próximo 3 de diciembre. Presentan nueva denuncia contra María Corina Machado en el Ministerio Público. Leemos últimas noticias. Maduro denuncia que Comando Sur es quien impone órdenes en Guyana. Más de 130 expositores participan en la Fitben en Lara. Según Rodríguez, somos gente de paz, pero no permitiremos que roben el exequivo. Títulos con Luis Barazarte. Si deseas tener una prótesis dental a tu medida, visita al Laboratorio Dental Trujilium. Realizamos prótesis flexibles, los únicos en Bocono. Acrílica, metálicas, fijas, retenedores, félulas, con asesoría gratuita. Un año de garantía, con materiales importados. Trabajamos con un grupo de odontólogos reconocidos de la localidad. Higiene garantizada. Laboramos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En horario corrido, ubícanos en la parte alta de MRW, al frente de Casa Rojas, en la avenida Miranda, con calle Andrés Bello y Colón. Contáctanos al teléfono 0424-718-9742, con servicio a domicilio. Laboratorio Dental Trujilium, de Leonardo Pacheco, y atendido por el tecnólogo Juan Carlos Briseño, perteneciente a la Asociación de Técnicos Dentales de Venezuela. Laboratorio Dental Trujilium, más de 30 años al servicio de los boconeses. El Kiosco del Caraqueño te ofrece recarga de saldo para cualquier operadora, antena satelital, teléfonos fijos y celulares, reparación de calzados, alclé de celulares, mercancía seca, bombillos ahorradores, protectores de neveras y electrodomésticos, cargadores para teléfonos, cable USB, RCA para DVD, audífonos, cornetas inalámbricas y más. Y lo pita por metros, no de más vuelta por el centro. Estamos en la Avenida Miranda, cerca de la Plaza Bolívar, punto de venta. Laboramos desde las 7 de la mañana a 7 de la noche. Félix González agradece a toda su inquietela todo el apoyo brindado durante años, y también a los que no creyeron en este proyecto. Esto es lo que nos da vida para seguir elaborando. Esta publicidad no es para presumir, demuestraré al pudiente que tú también puedes. El Kiosco del Caraqueño. Recordemos que en las pruebas más fuertes es donde Dios más está presente. Un mensaje célebre del Kiosco del Caraqueño de Félix González. Títulos con Luis Barazarte. Iniciamos con las regiones con el periódiquito. Cachea, una aplicación que permite comprar a cuotas y sin intereses en Venezuela. Rodrigo Campos dice, todos los venezolanos tienen derecho a participar el 3 de diciembre. Familias invierten más de la mitad de sus ingresos en comida en toda Venezuela. Leemos, última hora de portuguesa. Gobernador Sedeño, en sesión por los 54 años del Ministerio Público. Y dice, Taren Guilanzap le ha impreso una forma más humana de gestión al Ministerio Público. En sucesos en Guanare, una persona muerta y dos heridas en choque de moto contra Isla de Avenida. En Acarigua, cuantiosas pérdidas de jaboraz incendio en tienda de celulares. Y llegamos a nuestro querido estado Trujillo con Diario de los Andes. Realizan conferencias sobre autismo y pediatría en Facultad de Medicina de la ULA en Valera. Gobernador Gerardo Márquez suspende jornada de actualización del carnet de la patria en Campo Elías. Fallas en el sistema que antebé continúa en Boconó. Una nota que nos trae nuestra amiga y colega Andrea Briceño. La saludamos a ella y a su mamá. Y leemos el tiempo. Según Jorge Rodríguez, no permitiremos que nos roben el exequivo. En materia de política, Diosdado Cabello cuestiona que la oposición venezolana no haya fijado postura ante disputa con Guyana. Y dice que no tienen el coraje. Vemos más del tiempo. Presidente Maduro rechazó actos de xenofobia contra la Pinotinto en Perú. Lamentablemente la situación sigue allí con la xenofobia en Perú. Y aquí en Venezuela los peruanos lo hemos recibido con mucho cariño. Incluso Simón Bolívar Liberto a Perú. Hay que recordarles eso. A los peruanos. Aunque ese es un grupo que lamentablemente es muy pequeño. Pero lo difunden en los medios de comunicación de Perú. Y la gente cree que es masiva la xenofobia. Así que pendientes. Queridos amigos, hasta aquí Títulos. Se despide con todo respeto y cariño Luis Barazarte. Recuerden, en familia es mejor. El dinero y el sexo. Estas son dos cosas en el mundo que ahora mismo se llevan casi el 95% de la energía humana. Incluso el 95% es una estimación conservadora, ¿no? Casi el 100%. Así como el dinero en el bolsillo es bueno y agradable. Si el sexo está en el cuerpo, también lo es. Tiene su propia belleza. Pero si lo exageras en tu mente, entonces todo se vuelve feo. Todo lo bello de ti desaparecerá una vez que el dinero y el sexo entran en tu cabeza. ¿No es así? Vives como un difunto porque te gobernarán desde adentro y te destruirán de muchas maneras diferentes. Si sabes cómo mantener el dinero en tu bolsillo y el sexo en tu cuerpo, entonces vivirás bien tu vida. Títulos, con Luis Barazarte ¡Gracias! ¡Gracias!